¡Ah! ¡El bebé! ¡Ah, mamá! ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Dios! ¿Pero qué hago? ¡En serio! ¡Yo no quiero ser parte de esto! ¡Querido! ¡No te quedes ahí parado! ¿Acaso soy médico? ¡No puedo ayudarla! ¡Papá! ¿Es en serio? ¿Qué no ves a mamá? Ah, creo que debo irme. ¡Travis! ¡Salta! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Mamá, no llores! ¡Tal vez fui a buscar un médico! ¡Respira! ¡Ay, mira! ¡Falsa alarma! ¡No estoy entrando en labor de parto! ¡No! ¡Ya voy tarde a la escuela! Bueno, mamá, si estás bien, entonces me voy a la escuela. No entiendo por qué Travis es tan frío conmigo. ¿Tal vez hice algo mal? ¡Ah! ¡Perdón que llegue tarde a la clase maestra! ¡Es que mi mamá! No me importa por qué llegas tarde. Ve a sentarte y empieza a hacer la actividad práctica antes de que te repruebe. Liam, ¿es en serio? ¡Nos dejaste mamá y a mí lidiando con todo! ¡No me molestes! ¡Estoy ocupado! ¿Y qué dices, nena? ¿Saldrías a una cita conmigo? ¡Claro! ¡Liam, estoy hablando de un tema serio contigo! ¡No! ¡No solo llegas tarde! ¡También estás distrayendo a toda la clase! Voy a hacer la actividad. ¡Ay! ¡Mi carpeta! ¡Qué desastre! ¡Había documentos importantes ahí! ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! ¡No me importa! ¡Te reprobaré y no podrás graduarte! ¡Vas a repetir todo el año! ¡Fin de la clase! ¡Todo es tu culpa, hermano! ¡Vaya que es una reina del drama! Te veo a las 7 en el café hermosa. ¡Nos vemos! Te he estado esperando, Travis. Vine en cuanto me mandaste un mensaje. Y te traje rosas. ¡Oh, por Dios! ¡Es papá! ¿Qué hace él aquí? ¡De seguro vino para saber por qué vas a repetir el año! ¡Rayos! ¡La maestra se va a quejar de mí con él! ¿Ahora qué hago? Ese es problema tuyo. Yo me prepararé para una cita. ¡Me sacas de quicio! Espero que hayas traído más que solo flores para mí. Por supuesto, como prometí. Parece que papá lo está resolviendo. ¡Un problema menos! No es suficiente. ¡Vamos, Phoebe! Pronto tendrás todo lo que deseas. Como debería ser. Tal vez no le presté suficiente atención a Travis debido a mi embarazo. Pero espero que una cena deliciosa lo compense. ¡Travis! ¿Quién es ella? Esta es mi nueva esposa. Y tú ya no vives aquí. ¡Largo! ¿Qué? ¿Estás bromeando conmigo? No es una broma, cariño. Estamos enamorados. Y tú sobras. Esa panza solo te ha vuelto floja y rellenita. Ya no me interesas. Mejor vete de aquí. Travis, ¿no ves que estoy embarazada? ¡No puedes tratarme así! Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¡Me dejo por esa mujer! ¿Qué te pasa, papá? Ella es mi maestra. ¿Estás loco? No te atrevas a hablarle así a tu padre. ¡Tu mamá puede encontrar una nueva casa! ¡No, no dejaré a mi mamá! ¡Iré con ella! Déjala, no la necesitas. Mis hijos vivirán conmigo y eso no es negociable. ¡Mamá! Bueno, está bien, querido. Como tú quieras. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iré? ¡Odio esto! ¡No puedo creer que mi papá fuera capaz de hacerle esto a mamá! ¿Por qué estás gritando? Liam, papá echó a mamá de la casa y ahora sale con nuestra maestra. ¡X! No te preocupes por eso. Importa más que me ayudes a elegir un anillo para mi novia. ¿Estás hablando en serio? ¡Nuestra familia se desmorona y tú solo piensas en tu cita! ¡Me importa un comino la familia! ¡Mi vida personal está empezando a ir bien! ¡Nunca pensé que fueras tan insensible, Liam! ¡Oh, tal vez le guste este! Bien, todo lo de tu ex ya no va aquí. Ahora este espacio me pertenece, ¿cierto, Travis? Sí, por supuesto, cariño. Ya no creo que haga falta. ¿Y esto qué es? ¿Tu ex esposa no se preocupaba por limpiar la casa? ¿Cómo vivías con ella? Ahora vivo contigo y sé que nuestro hogar estará impecable. Tus hijos deberían ayudarme. Les beneficiará para su desarrollo. Supongo que están en sus cuartos. No dejaré que se queden sin hacer nada. Es extraño. ¿Por qué está tan molesta? Tal vez necesita tiempo para acostumbrarse a la casa. No puede ser que en un abrir y cerrar de ojos mi familia se deshizo. Cuéntenme sobre sus familias en los comentarios. Mientras les cuento cómo solíamos ser felices. Y la sorpresa final, ¡tu pastel favorito! ¡Se ve delicioso! ¡Gracias, papá! ¿Hiciste todo esto para nosotros? Tu papá es asombroso. Bueno, soy todo un tipazo. ¡Alice! 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 ¿Me estás escuchando? ¡Alice! ¡Alice, despierta! ¿No me oyes? ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy divagando? Tus días de holgazanear por la casa se acabaron. Ahora tú vas a hacer todo el trabajo doméstico. ¿Y por qué yo? Porque soy tu madre y harás lo que yo diga. ¡No eres mi madre y nunca lo serás! Pa, oye, porfa, dame algo de dinero. Tengo una cita hoy y no quiero quedar mal. Así que una cita, ¿eh? Eso es importante. Cuando tenía tu edad, yo también me la pasaba conquistando a todas las chicas. ¿Por qué me molestas? Travis, tu hija se niega a ayudar con las tareas de la casa. Me está ignorando por completo. Y seguiré haciéndolo. Tú no perteneces a nuestra casa. Aquí tienes, hijo. Iré a hablar con las chicas. Travis, no puedes simplemente darle dinero a los chicos. ¡Los volverás más malcriados! ¡Eso es mío! A su edad deberían aprender a ganar su propio dinero. Será bueno para ellos a largo plazo. Sí, supongo que tienes razón. ¡Ah, sí! No esperaba eso de ti, papá. Solía ser alguien cool. Papá, ¿por qué escuchas lo que ella dice? El trabajo no se hará solo, Alice. Tienes que limpiar la casa de arriba abajo. ¿Y por qué no le dices algo? Los trato como una madre de todo corazón. Pero no me escuchan. Si esto continúa, dudo que pueda vivir en esta casa. Alice, vas a tener que aprender a respetar a Phoebe. Tienes que hacer todo lo que ella diga. Ahora está a cargo de la casa. Me queda claro, papá. La amas más que a nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Como debe ser. Estoy segura de que tendremos una familia perfecta muy pronto. Gracias a Dios logré encontrar este café. Hace mucho frío afuera y el pequeño necesita calentarse. Tengo planeada la mejor cita para ti, ¿ok? Solo espera. No estoy seguro que voy a ser sin dinero. Hijo, me alegra tanto verte. Mamá, ¿qué te pasa? Oye, vete. No me avergüences frente a mi novia. Entonces, mis hijos ya tampoco me necesitan. ¡Ay! Lo siento. Fue sin querer. Tenga cuidado. Tendrá que pagar por todo lo que me tiró. Pero, ¿cómo lo voy a pagar si no tengo nada de dinero? Ese no es mi problema. Ordenaré esto, esto y esto. Oh, Dios. Solo dame un momento. Mamá, dame algo de dinero. Pero tu padre me echó a la calle sin nada. No tengo ni un centavo. ¿Qué rayos? Pues ponte a trabajar, mamá. Oh, pero qué suerte. Cariño mío, pide lo que tú quieras. Si logro conseguir algo de dinero, seguramente mi hijo me amará. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Quién pagará por los vasos rotos? ¡Espectáculo de circo para los interesados! ¡La payasa más graciosa alegrará tu día en un segundo! ¿Has visto tu cara? Más bien haces que me den ganas de llorar, no de reír. Pero, ¿qué estoy haciendo mal? ¡La payasa más graciosa alegrará a tu... ¡Ahora esto es mío! ¡Ey, espera! ¡Ese es mi sombrero! ¡Tengo tan mala suerte! ¡Ya terminé de limpiar! ¡Con suerte, Phoebe me dejará en paz por ahora! ¿En serio limpiaste? ¡Mira este desastre! ¡Pisaste con los zapatos sucios! Lo dudo, solo admite que ni para limpiar eres buena. ¿Qué acaba de pasar? ¡Diablos, ay no! ¡Esa rata de laboratorio hizo algo! ¡Ey, abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¿Qué está pasando ahí? ¡No es asunto tuyo! ¡Vete! ¡Esa maestra está escondiendo algo! ¡No se encerraría en la habitación sin razón! ¡Debo llamar a Liam! ¿Otra vez tú? ¡Phibi! ¡Se encerró en el cuarto y juro que algo extraño está pasando ahí! ¡Ya déjate molestarme! ¡Estoy eligiendo un lugar para mi próxima cita! ¡Dime, qué te parece! ¡Horrible! ¡Arruinaré su cita! ¡Así tal vez comienza a pensar en la familia y no solo en sí mismo! ¡Qué lugar tan bello, Liam! ¡Y estoy tan feliz de estar aquí contigo! ¡Tú me haces feliz! ¡Hago lo mejor que puedo! Pero esto no es fácil sin dinero. ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Qué cursi! ¡Oh, Dios! ¡Dinero! ¡Ahora sí puedo pagar la comida! ¡Demonios! ¡Son billetes falsos! ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso, Liam? ¿Qué encontraste ahí? Voy a arruinar su momento. ¡No, no es nada importante! ¡Tú sigue comiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiene chile? ¡Ah! ¡Me pica! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso no puede ser posible! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Pica todavía más! ¡Ah! ¡No me vuelvas a buscar, Liam! Pensé que eras decente, pero eres un tonto bromista. ¡Ruby! ¡Espera! ¡Te juro que yo no hice nada! ¡Eso te mereces, hermano! ¡Alice! ¿Qué haces aquí? ¿Tú hiciste esto? ¡Pues sí! ¡Porque todo lo que te importa es tú y tu vida amorosa! ¡Nadie más! ¡Eso no es asunto tuyo! ¡No me involucro en la relación de nuestros padres como tú! ¡Yo tendré mi propia familia! ¡Ruby! ¡Espera! ¡Bueno, ve tras tú, Ruby! ¡De todas formas, no tiene futuro! ¡No necesito la ayuda de nadie! ¡Lo averiguaré por mi cuenta! ¿La puerta? ¿Está abierta? Es hora de descubrir tus secretos, Phoebe. ¡Rayos! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es todo esto? ¡No es cierto! ¡Quiere convertirnos en monstruos! ¡Qué distraída soy! ¡Olvidé cerrar la puerta con llave! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puedo dejar que me vean! ¡Nadie debe enterarse de mi laboratorio secreto! ¡Pronto todo estará en marcha! ¡Y Travis no debe sospechar! ¡O no habrá más dinero! ¡Tenía la sensación de que está usando a mi papá! ¿Y esto? ¿De quién es? ¡Es hora de irme! ¡Necesito averiguar quién se coló aquí! ¡No se saldrá con la suya! ¡Ya veremos quién no se sale con la suya! ¡Travis! ¿Puedes darme un poco más de dinero, por favor? ¡Por supuesto! ¡Pero aún no entiendo en qué te lo gastas todo! ¡Pues en ropa, maquillaje, cosas así! ¡No te molesta o sí! ¡Papá, debemos hablar! ¿Por qué tanta prisa, Alice? Esa loca instaló un laboratorio en nuestra casa y quiere convertir a las personas en monstruos. ¡Qué tontería! Alice, interrumpir a los adultos es de mala educación. Alice, muestra un poco de modales. Phoebe, no me importa darte todo el dinero que me pidas. ¡Papá! ¡Escuchaste una palabra de lo que dije! ¡Es peligrosa! ¿De qué habla? ¡De nada! ¡Deja de mentir para llamar la atención! ¡Pero papá! ¡Suficiente! Sé que no puedes lidiar con mi elección, pero vas a tener que hacerlo. ¡Y ahora ve y enciérrate en tu habitación! ¡Espero que no te arrepientas de no haberme creído! Travis, ¿de qué habla? Solo está inventando basura. Tú no te preocupes por eso. Toma más dinero para tu maquillaje. Este trabajo es mejor que ser un payaso. Tal vez pueda ganar algo de dinero y ayudar a Liam. Mamá, ¿ya conseguiste el dinero? ¿De dónde sacaría dinero? Estoy tratando de ganarlo. ¡Lo necesito ahora mismo! Mi novia me terminó y tengo que sorprenderla o no la recuperaré. Cariño, en serio lamento lo de tu novia. Pero aún no he recibido mi salario. ¡No me importa! Tú y papá no se preocupan por mí. ¿Por qué tendría que preocuparme por ustedes? No te enojes, Liam. Lo ganaré. Solo... ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa? Señora, ¿puede escucharme? ¡Oh, no! ¡Está así por mi culpa! ¡Llama al 911! ¡Oh, cierto! Si mamá estuviese aquí, sabría cómo manejar la situación. ¡Oh, me hiciste un retrato! ¿Te diste cuenta de que es mejor ser amigas? ¡De hecho, es un retrato de mi mamá! ¡Mi verdadera madre! ¡No quiero oír ni una palabra más sobre tu madre! ¡Travis, ven acá! ¡Ah! ¿Y ahora qué está pasando, Phoebe? ¿Ya viste lo que hizo tu hija? ¡Un retrato de su verdadera madre! ¡Ey! ¿Te rompes mi trabajo por eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Hola? ¡Mamá en el hospital! ¡Voy para allá! ¿En el hospital? ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, nada. Todo está bien. ¡Necesito ver a mi madre! ¡A un lado! ¡No puedes! ¡Debe descansar! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá! ¡Estoy aquí contigo! ¡Mamá! ¡Qué alivio que estés bien! ¡Por supuesto, cariño! ¡Conoce a tu nueva hermanita, Candy! ¡Hola, Candy! ¡Mamá! ¡Por favor, perdóname! ¡Yo actué como un idiota y te traté tan mal! Está bien, cariño. ¡Ahora ya entiendo bien que ninguna chica vale más que mi familia! ¡Mamá! 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 ¿Cómo estás? ¡Todo está bien! ¡No te preocupes, Alice! ¡Me alegra tanto! ¡No te abandonaré de nuevo! ¡Lo prometo! ¡Ni yo a ustedes! ¡Los amo muchísimo! ¡Definitivamente le gustará este ramo a Phoebe! ¡Oh, debería llevárselo a Emily! ¡Está en el hospital! ¡Diablos! ¡Estoy tan confundido! ¡Cariño! ¡Te extrañé mucho! ¡No nos hemos visto en tanto tiempo! ¡Cariño! ¡¿Qué está pasando?! ¿Y bien? ¿El laboratorio está listo? ¡Sí! ¡Ahora podemos poner en marcha nuestro plan! ¿Quién es primero? ¡Los hijos de Travis! ¡Se la pasan dándome problemas y ya quiero convertirlos en un hombre! ¡Monstruos! ¿En monstruos? ¡Alice decía la verdad! Bueno, Phoebe, puede que me hayas engañado, pero no te permitiré lastimar a mis hijos! ¡Alto! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ey! ¡Ábranme! ¡Phoebe! ¿Me estás escuchando? Haces demasiado ruido. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién diablos eres y qué haces aquí? ¡Esta es mi casa! ¡Ya no! ¡Ahora nos pertenece! ¡Se volvieron locos! ¡Llamaré a la policía ahora mismo! ¡Solo si quieres pasar el resto de tus días como un sapo! ¡No armes un escándalo y vete, Travis! ¡Muy bien! ¡Me voy, pero no se saldrán con la suya! ¡Ahora debo encontrar a mi familia y advertirles de esto! ¡Tú y yo juntos vamos a transformar a la humanidad, mi amor! Y ya casi no falta nada. Solo los últimos detalles. ¡Sí! Es genial que estemos todos juntos, pero... ¿Dónde vamos a vivir? Todavía no lo sé, hijos. ¡No se preocupen! Encontraré un lugar para vivir ahora. Yo soy la cabeza de esta familia. ¡Qué alivio encontrarlos! ¡Necesitamos hablar! ¿De qué? ¿De cómo nos traicionaste? ¡Sí, papá! ¡No tenemos nada que hablar contigo! Por favor, perdónenme. Cometí un error y solo ahora lo comprendo. Es demasiado tarde. Hiciste tu elección y ahora vive con eso. Escuchen, están en peligro. Phoebe y un científico loco quieren convertirlos en... ¡monstruos! ¡Papá, qué tonterías dices! ¡Eso no hará que regrese mamá o nosotros! No es una tontería. Vi su laboratorio y supe de su plan. Pero, por supuesto, nadie quiso escucharme. ¿Y qué haremos ahora? Necesitamos unirnos y detener sus malvados planes. Sí, hagámoslo, pero solamente por nuestra hermanita. ¿Y cuál es el plan? Nos colaremos en la casa y arruinaremos el laboratorio. Pero es peligroso. Por eso tú y el bebé se quedarán aquí. Vamos, chicos. ¡No! ¿Qué está pasando? Por fin todo iba bien. ¡Oh, por Dios! Esto no es un laboratorio. ¡Es todo un centro de investigación! ¡Miren todas estas sustancias! ¡Ey, concéntrate! ¡Tenemos una misión! ¡Ya sé! Cambiemos los líquidos en estos matraces para que su experimento fracase. Los llenaremos de agua y arruinaremos sus planes. Cariño, bajemos a hacer los experimentos en el laboratorio. ¡Rayos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Pero no hemos reemplazado todos con agua! ¡Si nos atrapan, estamos acabados! ¡Hicimos lo que pudimos! ¡Ahora, fuera! ¡No nos descubrieron! ¿Y papá? ¡Estoy aquí! ¡Vámonos! ¡Quietos ahí! ¡Los atrapamos! ¡Serán conejillos de indias de nuestros experimentos! ¡Ni piensen en escapar! ¡Ya déjalos! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Vamos! Muy pronto la ciudad estará bajo nuestro control porque no quedará nadie aquí. ¡Estoy ansiosa! ¡Ya quiero que llegue el momento! ¿Esto es agua? ¡No puedes mezclarlo con los retroactivos! ¡Son las sustancias que preparamos! ¡Empecemos! Travis y sus hijos estuvieron aquí. Definitivamente arruinaron algo. No inventes cosas, Phoebe. ¡Ahhh! Creo que se nos pasó de la mano. ¡No entiendo qué hicimos mal! ¡Solo echamos agua en los matraces! ¡Ahhh! ¡Estúpida familia! ¡Arruinaron todo! ¡Pero nos vengaremos! ¡Ahora no solo estoy sin hogar! ¡También mis hijos! ¡No llores, Emily! ¡Tengo dinero para una nueva casa! ¡Pero cómo! ¡¿De dónde salió eso, papá?! ¡Lo tomé de la casa cuando estábamos huyendo! ¡Necesito recuperar mi dinero para proveer a mi familia! ¡Espero que Emily y los niños logren perdonarme! ¡No puedo creerlo, papá! ¡Te expusiste a tal peligro por el bien de nuestro futuro! ¡No negaré que cometí un gran error! ¡Pero quiero enmendarlo todo! Travis, no puedo perdonarte tan rápido. ¡Me lastimaste demasiado! ¡Mamá! ¡La gente comete errores! ¡Yo me porté pésimo contigo y tú me perdonaste! ¡Así que tal vez puedas perdonarlo! Además, ahora tenemos una nueva hermanita y definitivamente necesitará a un padre y a un hogar. Está bien. Trataré de dejar atrás tu traición, Travis. Pero solo por los niños. Muchas gracias. ¡No te arrepentirás! Alice, ¿cuál es la sorpresa? Presiento que me vas a hacer una broma. Estás por descubrirlo. ¡Rupi! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Alice me contó todo lo que pasó y por qué arruinó nuestra cita. Y me gustaría darle otra oportunidad a nuestra relación. ¿Es en serio? ¡Eso es increíble! Bueno chicos, los dejo solos. Tengo mucho que hacer. Debo condicionar nuestro nuevo hogar. Muchas gracias, hermana. Y esta noche papá organizará una cena familiar. ¡Vengan! I got over you last night. Wasn't it easy to believe I would be broken forever. Thought I would never see the light. You didn't need me, so I went looking for somebody. ¡Una onda! Te veo en la cafetería. En el café. 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 Vamos a grabar uno. ¡Alice! Los amo muchísimo. Muy bien niños, es suficiente. Acuéstate. Acuéstate. No quiero. Ya me acosté mucho. Muchas gracias. Déjenme salir en la toma.